¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran sensación de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Bienvenidos nuevamente, hoy se me ha jugado lo que es el desafío de Mario sin fin de nivel fácil. He pasado 7 pantallas, ya saben que cuando son muchas pantallas no aparezcan el video. He intentado meter los mejores niveles, esta vez estaba muy complicado, había niveles muy sencillos. Y como siempre van a estar los nuevos récords. Quería agradecerles por el apoyo que se dio al anterior video del desafío de Mario sin fin de nivel fácil. No es fácil hacerlo porque son horas de gameplay y bueno, no es complicado editarlo, pero siempre esto se hace con cariño y para ustedes. Muchas gracias por el apoyo y sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno espero que les haya gustado el video, ha sido un poco corto, como les dije no pude encontrar muchos niveles interesantes, pero se hizo lo que se pudo, como siempre les digo, suscríbanse y dejen su poderoso dedito hacia arriba y no se olviden dejar algún comentario que eso nos ayuda para que el algoritmo de youtube difunda más nuestros videos y también aquí les dejo mis otras redes sociales si quieren ver otra clase de contenido, sin nada más que decir ¡Hasta la próxima!